Los Diablos Rojos del Toluca no pudieron romper su racha de 100 victorias en el cierre del torneo. Del Grita México, apertura 2021 de la Liga MX y con un gol de penal anotado por Cristian Tavo, cayeron 1-0 ante Puebla en su visita al Estadio Cuauhtémoc. El resultado dejó a los Escarlatas con 24 unidades y sin posibilidades de acceder de manera directa a la liguilla, por lo que estarán disputando la reclasificación. Puebla lució peligroso en los primeros minutos, pero Toluca se mantuvo bien plantado en la zona defensiva y poco a poco fueron equilibrando para también generar opciones. El primer tiempo concluyó con otra llegada del Puebla. Araujo desbordó por la izquierda y puso el servicio. En esta ocasión Jorge Rodríguez barrió para evitar el gol ante la llegada de Guillermo Martínez. El segundo tiempo con la intención de ir al frente, Hernán Cristante envió al campo a Rubén Zambuesa y a Michal Estrada, mientras que Jorge Rodríguez salió lesionado. Fue relevado por Diego Rigonato. Aunque el equipo tuvo opciones, especialmente a balón parado no logró convertir. Y ahora, tras concluir la fase regular del torneo Grita México, apertura 2021 de la Liga MX, los Diablos Rojos del Toluca comenzaron su preparación para encarar el duelo de reclasificación ante Pumas que se disputará después de la fecha FIFA. Con ello, la práctica de este lunes para los Diablos consistió en una sección introductoria en el gym con trabajo de fuerza de zona media, circuito preventivo y trabajo de resistencia. En la media baja en la cancha con la misma carga para todo el plantel. Esta semana en el reglón físico se dará prioridad a la intensidad sobre el volumen combinado con los trabajos técnicos tácticos. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.